El Vicerrectorado Académico de Pregrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos organizó como parte del programa San Marquinos para el Perú la conferencia Coaching para el Emprendimiento. Este evento contó con la presencia de la Vicerrectora Académica de Pregrado de nuestra Universidad, doctora Elizabeth Canales Aibar. Efectivamente queremos y se lo hemos dicho con toda claridad. Queremos que ustedes sean los cuadros que dirijan este país y que hablemos a través de ustedes de la decana de América en el más alto nivel de competencias personales y de competencias técnicas. Durante la conferencia se pudo apreciar la ponencia, una aproximación al coaching, a cargo del coach español Santiago Puebla Science, director del máster de coaching de la Escuela de Organización Industrial de España. ¿Coach? ¿Qué es coach? ¿Entrenador? ¿Entrenador en inglés? ¿Qué creéis que viene de ahí? Este es el primer misterio que desvelamos. ¿Creemos que el coaching viene de coach, de entrenar? Un pequeño secreto. ¡No! ¡No! Coaching no viene de coach, ni de entrenar. No es verdad. Es un primer paradigma que tenemos que romper. Coach viene de la palabra búlgara coach. Coach es coche. Es algo que me permite hacer un viaje de un sitio a otro. Se escribe con K. Y luego, como veremos en su habilidad histórica, veremos cómo eso deriva en esta palabra de coach, coaching. Pero el coaching, sobre todo, es una herramienta, una herramienta espectacular para el desarrollo de las habilidades divertidas, basado en una cosa fantástica, increíble, que parece que habíamos enterrado. Dos pilares, el humanismo y la mayéutica. ¿Cuáles son las bases del coaching? Fijaros, no he puesto nada detrás porque las bases del coaching son exactamente las que hemos dicho. Hay un proceso, hay un plan de acción, hay un coach, hay un coachí y hay una temporalidad. El coaching no es infinito. Yo sé positivamente, porque he estado cerca de grandes maestros latinoamericanos del coaching, sobre todo el coaching ontológico, que es para toda la vida. O sea, tienes una especie de asesor allí para toda la vida. En coaching ejecutivo no funciona, de verdad. Acabas tomando las decisiones tú, en vez del director general de turno. Es un error. Suplantas la identidad al final del que tiene que tomar las decisiones. Es un error. Tiene que tener una temporalidad. Es muy difícil entrenar para el presente. Se entrena para el futuro. ¿Y a qué futuro? El que queráis, decididlo y poneros a trabajar. Cabe resaltar que esta conferencia estuvo dirigida a los estudiantes que realizaron una instancia académica en la Universidad de Harvard, con el objetivo de reforzar su formación como los nuevos líderes sanmarquinos del país.